Me llamo Gabriela y tengo una huerta orgánica acá en Saliqueló. Tratamos de hacer, porque no es fácil, biodinámica. Trabajamos con el calendario biodinámico que tiene los días para hacer semilla, los días para hacer raíz y los días para hacer hoja. Entonces trabajamos trasplantando en esos días, haciendo plantines en los días que te indica el calendario y más o menos lo llevamos. Eso en un futuro te evita plagas, te da sanidad a las plantas. Todos los plantines los hacemos nosotros y básicamente no tiene nada que pueda hacerte mal. Es todo alimento sano. Eso es lo más importante. Trabajamos nosotros, hacemos los plantines, no trajemos ni compramos por miedo a que vengan fumigados o con pestes. Así que todos los generamos desde nuestras semillas, que venimos juntando hace un montón. Hacemos muchas flores también porque las flores se evitan, se van mucho los bichos a cara a flores y no nos atacan los frutos. Así que bueno, haciendo experiencias, porque es la primera vez que tenemos y vamos entre experiencia y error y vamos viendo y aprendiendo.